y buenos días a todos. Muy bien, buenos días, buenas tardes a todas y todos. Estamos ahora en nuestra penúltima, ya en la penúltima sesión de este evento, este largo evento de las últimas semanas, el habla congreso WAMSO-Medicid dos mil veintidós sobre teoría e investigación en comunicación de la ciencia y hoy vamos a dar paso a tres especialistas que vienen pues en equipo, en banda, diría yo, y vamos, aquí leeré brevemente sus notas biográficas y les daremos el espacio para que, para que realicen su actividad. Primeramente, presentaré a Anite Yasmín Luna Medina, es licenciada en ciencias de la comunicación por la Universidad de La Salle y Cuernavaca, y maestra en filosofía de la ciencia con especialidad en comunicación de la ciencia por la UNAM. Actualmente es técnica académica titular B del Instituto de Ingeniería de Energías Renovables de la UNAM, donde se desempeña como comunicadora de la ciencia en torno a las temáticas de energías renovables y sustentabilidad. por su labor en el dos mil dieciocho fue galardonada por la entonces Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, con el reconocimiento al mérito estatal de investigación en la categoría materia de ciencia y tecnología, subcategoría divulgación y vinculación, comunicación de la ciencia. Actualmente es miembro de la Sociedad Mexicana de Divulgación de la Ciencia y la Técnica de las Medicinas. También está María Yasmín, María Yasmín Hernández Arellano, es bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestra y doctora en filosofía de la ciencia con especialidad en comunicación de la ciencia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Desde hace más de diez años comenzó a participar en actividades de comunicación pública de la ciencia. Actualmente es técnico académico en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y docente de nivel superior. Su principal línea de estudio son las actividades complementarias, es decir, demostraciones, talleres, teatro, entre otras, que forman parte de la oferta educativa de los museos y centros de ciencia. Trabajó en el Museo de la Luz y el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México. Es socia titular de la SOMEDICIT. Patricia Aguilera Jiménez es bióloga por la UNAM y maestra en comunicación de la ciencia y la cultura por el ITESO. Tiene un doctorado en filosofía de la ciencia con especialidad en comunicación de la ciencia por la UNAM. Trabajó para los Museos Universum y Museo de la Luz de la UNAM y el Trompo Mágico de Jalisco como responsable del espacio Cacalota, el área de ciencias. Colaboró en la coordinación de comunicación del Instituto de Ingeniería de la UNAM, donde realizó el primer e-book, Catedral Metropolitana, Hundimiento y Rescate. Fue la secretaria técnica del Seminario Universitario de Museos y Espacios Museográficos de la UNAM de 2017 a 2019 y secretaria de la SOMEDICIT en el periodo 2018 a 2020. Gracias, Patricia. Desde el 2004, sus líneas de interés de la comunicación de la ciencia son los procesos de interacción social de los explicadores científicos con el público y la investigación teórica empírica de la comunicación de la ciencia. En la actualidad está realizando un postdoctorado en la de GDC. Bienvenidas, adelante, por favor. Gracias, Namesio. Gracias, Namesio. Voy a empezar a compartir la pantalla. Y este creo que sí se ve bien. Ya habíamos probado que sí se ve bien. Ahí está, ¿no? ¿Sí la ven todos? Sí, Pati, gracias. Gracias. Pues otra vez a todos y a todas muy buenos, muy buenas tardes ya. Primero que nada y antes que todo, como como me lo enseñaron en mi casa, queremos agradecer muchísimo y a nombre de mis colegas, NICTE y Yasmín, a la SOMEDICIT y a la UAM Unidad Coajimalpa, pero sobre todo a Namesio por la invitación a participar en este en esta aula congreso. Y quiero comenzar compartiendo con ustedes que cuando nos llegó la invitación de Namesio en su su primer correo, por supuesto que sin dudarlo pensamos que queríamos hacerlo porque además de ser una gran oportunidad para conversar con ustedes y reflexionar algunas de las cosas que hemos compartido mis colegas y yo, pues también sería una gran oportunidad sobre todo para conversar con ustedes, nuestros colegas, de lo que nos ha preocupado y ocupado durante mucho tiempo, no solamente en el campo de la comunicación de la ciencia, sino en lo que hemos hecho a lo largo de ya de todo este tiempo, ya son varios años de trabajar y de manera muy muy cercana a algunas instituciones y entre ellas, en el caso de NICTE y de Yasmín, directamente como ya técnicos profesionales en comunicación de la ciencia en la propia UAM. Y en segundo lugar, y lo quiero reiterar, quiero agradecer muchísimo a Yasmín y a NICTE por, no solamente por este acompañamiento, sino porque ha sido muy generosas, muy generosas en su tiempo para presentarles lo que queremos ahora socializar con ustedes y sobre todo, insisto una vez más, en que podamos tener de esta, la penúltima de las sesiones de esta OLA Congreso Metropolitano de Teoría e Investigación y Comunicación de la Ciencia, un momento más reflexivo y para compartir con ustedes esto que vamos a comentarles. La sesión la hemos dividido, bueno, más bien, le hemos primero titulado Cartografía del Trabajo Cotidiano en Instancias de la Comunicación Pública de la Ciencia y aprovechando la gran libertad y la gran generosidad, insisto, de Nemesio, nosotros nos vamos a enfocar en organizar o organizamos la sesión en varias, en varios momentos, preparamos una dinámica que hemos dividido en tres ejes que se van a desahogar en también en tres, en tres instantes, cada uno obedece a una pregunta transversal y detonadora que fuimos hilando con las que Nemesio nos compartió al principio y que muchos de los ponentes y las ponentes han estado exponiendo. y esto nos va a permitir iniciar dos intervenciones a cada una de nosotras para después empezar la conversación con ustedes. Acto seguido regresaremos y les vamos a también a compartir, a compartir lo que hemos pensado en este último, en este último eje, en el eje tres, también con una pregunta detonadora que lo guía para después regresar una vez más a ampliar la discusión, a conversar con ustedes y cerraremos con algunas ideas que hemos llamado los retos que tenemos las tres con base en nuestra experiencia y para continuar la discusión no solamente en esta sesión sino en lo subsecuente que vayamos a hacer juntos con algo más que se le vaya ocurriendo a Nemesio en una segunda parte de esta ola congreso. Entonces, estos son los tres momentos que vamos a estar con ustedes. El primero le hemos llamado el eje de reconocimiento, el segundo roles desde las instituciones que tenemos cada una y un tercero que hemos llamado aportaciones al campo. En el primer eje de reconocimiento nosotros nos planteamos, hilando lo que les comentábamos con las preguntas que Nemesio nos ha planteado, de por qué y cómo llegamos a la comunicación de la ciencia. Entonces, sin más preámbulos, le voy a dar la palabra a Nicté y comenzamos de esa manera. Muchas gracias. Muchas gracias, Pati. Gracias a todas y todos los asistentes en este día. Un agradecimiento especial, por supuesto, por la invitación a Nemesio Chávez para compartir reflexiones sobre la comunicación de la ciencia. Bueno, para empezar con este primer bloque y responder a cómo es que yo llegué a la comunicación de la ciencia, les tengo que contar mi historia. Y mi historia empezó así. Recién egresada de la licenciatura de ciencias de la comunicación, tuve la oportunidad de trabajar en la UNAM Campus Morelos como periodista. En aquel entonces, mi acercamiento con la ciencia era nulo, he de reconocerlo. Así que mi primer trabajo se convirtió en la primera experiencia muy cercana con el quehacer científico. Por supuesto que para aquel entonces desconocía las metodologías para hacer propiamente periodismo de ciencia. Es más, ni siquiera sabía que había una especialidad en periodismo de ciencia. Así que mis aportaciones se reducían a cubrir eventos académicos y a entrevistar a quienes hacían ciencia en las cinco entidades del Campus Morelos. Aquí estoy hablando por allá del 2008-2009. Ya tiene bastante tiempo. Encontré especial fascinación por el Instituto de Biotecnología de la UNAM porque descubrí de ahí un grupo, que ahí había un grupo de investigadores que trabajaban en la creación de un antiveneno de alacrán. Y me pareció muy relevante porque tenía una experiencia personal muy cercana con el arácnido. Cuando era niña me picó en varias ocasiones y cada vez que me picaba ese alacrán, mi cuidadora recurría al tratamiento tradicional, que si sabrán seguramente este tratamiento popular consiste en que te zampas un diente de trabajo con un jugo de limón. Pero lo cierto es que inminentemente siempre terminaba en el hospital para contrarrestar el efecto que provocaba en mí el veneno de alacrán y me aplicaban el antiveneno de alacrán. Por eso es que me parecía maravilloso haber conocido el Instituto de Biotecnología que había desarrollado este antiveneno de alacrán y podía, tenía mucho sentido social, ¿no? En nuestro contexto de Morelos. A la parte de este primer trabajo, con un grupo de amigos formamos una red juvenil de ciencia y tecnología en el estado de Morelos y con ella soñábamos hacer de manera muy extendida divulgación de la ciencia, aunque tampoco sabíamos exactamente qué era divulgación de la ciencia, pero queríamos hablar de ciencia para muchas personas. De ahí es que surgió un proyecto que llamamos Pintemos Morelos de Ciencia y Tecnología, que consistía en pintar mensajes cortos de ciencia en diferentes bardas de la ciudad de Cuernavaca, ¿no? Ahí empezamos y ahí terminó, porque no pudimos extender el proyecto, ampliarlo, éramos una red muy, muy, muy chavos en aquel entonces, recién egresados y no teníamos presupuesto, ¿no? Todo, todo implicaba dinero y no lo teníamos. Pero con esas experiencias que empecé a tener con el quehacer científico y la comunicación, me empecé a enamorar del campo de comunicación de la ciencia, porque tenía muchos deseos de que más personas se acercaran y supieran que eran cuáles eran las investigaciones que estaban haciéndose en nuestro estado. La licenciatura en ciencias de la comunicación me dio las bases para crear diferentes productos de comunicación, pero a la hora de hablar de ciencia me sentía con pocos elementos para ello, no sólo porque mi formación no era científica, sino porque me quedaba claro que hablar de ciencia no era de la misma manera que cualquier otro tema, porque el lenguaje científico no era un lenguaje cotidiano, entonces tenía como la intuición de que algo más tenía que hacer, pero no sabía que era ese algo. Naturalmente, al trabajar en la UNAM, en Cuernavaca, coincidí con Julia Tagüeña, supe de su interés en la comunicación de la ciencia y en una tarde en un café, ella me habló de la maestría de filosofía de la ciencia y su área en comunicación de la ciencia. Claramente me advirtió que estudiar esta maestría implicaba primero estudiar filosofía, historia, sociología de la ciencia y estudios sociales de ciencia y tecnología, antes de llegar al tema de interés principal que era la comunicación de la ciencia y aún cuando llegara ese momento de la materia de comunicación de la ciencia, tampoco vería la parte práctica, pero si esa teoría que estaba buscando complementara mi formación en licenciatura que era muy práctica. Así con la propuesta para el protocolo de investigación para ingresar a la maestría fue que tuve mi primer acercamiento con este marco teórico en el tema y mis primeros conceptos en conocer fueron cultura científica, público, lego, participación pública y democratización de la ciencia. Y bueno, de esta manera es como puedo nombrarme que formo parte del grupo de las personas que entramos en esta tercera generación de profesionistas en comunicación de la ciencia de acuerdo a lo que nos ha platicado ya en sesiones pasadas en Leín Reynoso. Ahora bien, ¿por qué me interesa el desarrollo de la comunicación de la ciencia como campo de conocimiento en construcción? ¿Cómo me ha acercado a entender nuestro trabajo con el público destinatario, cómo se ha influenciado y cómo evalúo el trabajo que hago? O si lo evalúo o no lo evalúo. Fueron una de las preguntas que estábamos, que estuvimos discutiendo previo a esta sesión entre las tres colegas. Y en respuesta a estas preguntas les cuento que mi formación en filosofía de la ciencia me permitió entender las diferentes formas en que el público puede interactuar con la ciencia. Aquel acercamiento a distintas disciplinas que estudian la forma de hacer ciencia me ha permitido reflexionar sobre la manera de hacer comunicación, reconocer a mis públicos como agentes que ya tienen una base epistémica y que mi labor más bien podría aportar a ella. Considero que una manera de ir sumando a este campo de conocimiento que está en construcción es registrando la forma en que hago mi práctica. Es por ello que para crear productos como son los talleres, juegos o demostraciones o prototipos, creo metodologías y manuales, pues considero que esa es una buena práctica que nos permite compartir con más colegas nuestras formas de hacer comunicación de la ciencia con la finalidad de que no inventemos cada día un hilo nuevo para acercarnos cada vez que nos acercamos al campo de comunicación de la ciencia. Y bueno, otra práctica que realizo es diseñar instrumentos de evaluación que han ido en el sentido de evaluar el producto y el cumplimiento de los objetivos que tiene cada uno de los productos que hacemos con la finalidad de mejorar la implementación y el contenido. Ahora le voy a ceder el micrófono a Jazz para que nos comparta su historia. Gracias, Nicta. Bueno, como ya lo mencionó Nemesio en este, bueno, Patti, respecto a este eje de reconocimiento y Nemesio en la presentación, bueno, soy bióloga, estudié biología en la Facultad de Ciencias y como todos aquellos que ingresamos de cualquier licenciatura, pues bueno, sabemos un poco de todo, pero no lo suficiente para ingresar al campo laboral y además traemos casi siempre la tesis a cuestas. Entonces, gracias a que la UNAM cuenta con distintos programas de apoyo para los estudiantes para concluir estos procesos como el proceso de graduación, mi primera actividad, si se puede decir remunerada, fue con una beca por parte de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y un ejemplar de la revista Como Ves Cada Mes que nos proporcionaban para estar como anfitriona en el Museo de la Luz. Ahí empecé, sin saberlo, a forjarme el camino que en algún momento me llevaría a esta área que hoy le llamamos Comunicación Pública de la Ciencia. En ese momento evidentemente era desconocido para mí y estaba más desdibujado que lo que ahora se ha visto durante todas estas presentaciones que nos han hecho a lo largo de estos meses. Estoy hablando de hace 18 años aproximadamente. Entonces, antes de comenzar a pensar en la CPC o en la tuve algunos trabajos, uno de ellos fue como analista en un laboratorio farmacéutico analizando medicamentos y bueno, eso me sirvió para saber que no era lo que me quería dedicar. Entré a la maestría de restauración ecológica en la UNAM, pasé el examen, pero después de la entrevista también supe que no era de mi interés. Y en ese momento en realidad agradezco a la persona que iba a ser mi tutor de la maestría para dirigirme el proyecto de maestría. Le agradezco haberme hecho las palabras o las preguntas precisas y las preguntas más básicas que seguro yo no me había hecho, que quería hacer en la vida y a qué me quería dedicar. Y como creo que la mayoría de quienes empezamos en este campo que decíamos que era el campo de la divulgación de la ciencia, pues bueno, las respuestas siempre son inmediatas y además ambiguas e ingenuas. Pues dije que me gustaría trabajar en un museo de ciencia y hacer divulgación, ¿no? Eso es todo y nada. Sin duda fue un momento trascendental porque me permite a mí pensar hacia dónde quiero ir. Ya había dejado en ese momento la maestría en restauración ecológica, no tenía ningún compromiso con Conacyt, así es que no hubo mayor problema. Y recordé que había leído ya, gracias como en este paso por ser anfitriona del museo, pues hay que leer un poquito sobre qué es lo que ocurre en los museos, que tendríamos que, o qué debería pasar en los museos de ciencias. Y entonces recordé que había una doctora que se llamaba Carmen Sánchez Mora, quien escribía sobre museos de ciencia. Y entonces vine a buscarla aquí directamente a la DGDC. Y igual que NICTE, creo que es el mismo camino que hemos seguido los que entramos a este posgrado en filosofía de la ciencia, pues dicen que, nos decían que era la última, la siguiente opción, al menos para prepararnos en el área, que afortunadamente había una maestría en comunicación, en filosofía dedicada a la comunicación de la ciencia, pero siempre habría que hacerse un propedéutico que duraba un semestre y que además el propedéutico estaba centrado prácticamente en filosofía, sociología y epistemología y lógica. En el 2009, pues bueno, ya ingresé a la maestría y la investigación que comencé o lo que empecé a trabajar como tema ya con la doctora Carmen fueron museos y centros de ciencia y específicamente me dediqué a discutir un poco, a reflexionar sobre lo que llamamos talleres de ciencia, que son todas estas actividades recortables o armables que se realizan en distintos espacios, no solamente en los museos, en las ferias, en las plazas, y que nosotros reconocemos como el disco de Newton, el perico mágico, arme su caleidoscopio. De hecho, la tesina se enfocó en eso, en ver cuáles eran las posibilidades o el alcance que tenían esas actividades en un espacio museográfico. Y bueno, después de ese, digamos, de comenzar con el, o cómo parte esta idea de querer trabajar con talleres de ciencia y reflexionar respecto a ellos con lo que ocurría en los museos, viene porque en este trabajo, en este, en esta labor de ser anfitriona de un museo, o como dicen muchos colegas en el piso o en el día a día, tuve tiempo para plantearme algunas preguntas bastante ingenuas en ese instante, que van más o menos por aquí. ¿Por qué siempre llevamos los mismos talleres y las mismas actividades a la feria de ciencias, independientemente de que cada año el tema sea distinto? Y si era posible que las personas aprendieran ciencia con participar unos minutos en este tipo de actividades. Esas eran las preguntas que tenía justo cuando estaba desarrollando este trabajo de maestría. Y después de, bueno, como todo proceso, acabé la maestría y entré a trabajar como jefa de servicios educativos en el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México, donde aquí Nemesio, que nos coordina, fue director. No coincidimos, Nemesio termina en el 2007. Yo ingreso un poco después, unos años después, al museo. Y pues, bueno, uno piensa que a llegar a esos espacios, pues vas a tener, o es el momento, o el momento y el lugar para aplicar todo lo que se había aprendido durante la maestría. Desafortunadamente no, porque la maestría en filosofía de la ciencia no nos prepara para eso, no es como nos lo relataba, o el caso francés que relataba Sarita Nikawa, en su intervención, el posgrado nos prepara para pensar en la comunicación pública de la ciencia como objeto de estudio. Y de cualquier forma no habría tenido tiempo ni oportunidad de aplicarlo, pues había como siempre falta de personal para llevar a cabo las labores y también las labores administrativas siempre superan a cualquier otra. Así es que tampoco pude responder a las necesidades o al perfil en ese momento del puesto, en términos del tiempo del trabajo. Así que busqué de nuevo a la doctora Carmen Sánchez para volverme a ir al posgrado en un asunto ya más profundo sobre entrarle al doctorado, pero esta vez extendimos la idea, me seguí manteniendo en la línea de comunicación, en la línea de museos y centros de ciencia, pero extendí el horizonte hacia actividades complementarias, que así las definió Eileen Reynoso, que anda por aquí también en la mesa como espectadora, y las analicé en relación o con relación al leitmotiv de la comunicación de la ciencia, que es la famosa o el famoso concepto de cultura científica. Entonces, actualmente continúo en las líneas de investigación de CPC, en educación informal en ciencias, y más recientemente en el área de formación de comunicadores de la ciencia, gracias a la oportunidad que tuve aquí en esta dirección, y con la doctora Eileen, de coordinar en conjunto el diplomado en CPC, que acaba de concluir hace unos meses, y que por primera vez se lleva a cabo, se llevó a cabo en línea. Patti Aguilera también es parte de este proyecto. Entonces, este camino finalmente que comencé como anfitriona hace ya algunos años, me condujo al lugar donde hoy estoy elaborando, que es la dirección de formación e investigación de la DGDC, que dirige la doctora Reynoso, y como el resto de mis colegas que han participado en estas mesas, el enfoque, la perspectiva teórica desde la que planteo y pienso mis proyectos y las actividades que realizo, son, es a partir de este enfoque de ciencia y sociedad. Y bueno, este recorrido anecdótico que posiblemente pueda parecer un poco aburrido, ha tenido la intención de presentarles hasta ahora, como lo señaló NICTE, mostrar que pertenecemos a una generación de comunicadoras de la ciencia, que tuvimos la oportunidad de cursar un posgrado, específicamente en la línea de comunicación de la ciencia. Con esto no pretendemos decir que esa sea la generalidad, solo estamos describiendo esa realidad. Y pues a diferencia de muchos de nuestros colegas de las dos generaciones anteriores, que en este momento muchos de ellos están conectados y nos están escuchando y que han sido fundamentales en nuestra formación, nuestra historia no comenzó con el oficio de hacer productos de divulgación de la ciencia, como lo llaman a María, pero sí con la participación en diversas actividades de divulgación, que nos permitió plantearnos preguntas ingenuas, que tiempo después intentamos responder a través de identificar las relaciones que conectan una causa con su efecto, es decir, obtener causalidades, que es el sentido de la investigación científica. Entonces quiero dejar hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Gracias, Yasmín. Y continuando justo con este recuento, que como bien lo dijiste y lo ha dicho también, Nicte, es ponerles en frente esta experiencia y sobre todo porque a lo largo del camino y con los años que ya llevamos las tres, en muchas ocasiones se nos han acercado algunas personas a decirnos que cómo empezamos por este camino, porque el referente que tienen es los colegas de la primera generación y los colegas de la primera generación, pues bueno, se han convertido en estos divulgadores que conocemos y que van a los grandes eventos. Nosotros de pronto no hemos estado en esa en esas trincheras y entonces parecería que por arte de magia alguien llegó ya a hacerse nombrado comunicador de la ciencia, bueno, ahora comunicador de la ciencia, divulgador de la ciencia, pero además con una preocupación como más importante que teníamos las tres en ese momento. Yo años después le llevo muchos años más a Yasmín ya a Nicte, no tantos, pero sí algunos, de con esta preocupación de quién me iba a legitimar a mí como divulgadora de la ciencia, quién iba a decir esta a partir de ahora, esta persona es divulgadora de la ciencia, comunicadora de la ciencia. Y entonces, haciendo este recuento que las tres queríamos hacer de este trayecto de nuestra vida, en mi caso fueron dos momentos claves. El primero de ellos es que yo ya estaba terminando la tesis de licenciatura, prácticamente estaba terminada, regreso yo de un congreso de botánica y me hago una pregunta sustancial porque el congreso de botánica nacional en México ha sido, creció tanto, que cuando me toca a mí presentar eso en ese año, los resultados, pues me toca presentar como todos ustedes un cartel y muy poca gente se acercaba a mi cartel, obviamente porque las líneas, la línea de investigación, que era el reconocimiento de si las semillas introducidas al Valle de México tenían mecanismos de latencia de manera natural y que después podían, a través de ciertas circunstancias más ambientales, podían romper esa latencia y germinar. Y eso lo reproducía yo en el laboratorio. Regresando de ese congreso, insisto, yo me hago la pregunta como crucial de a quién le importa eso más allá de a la gente que me iba a ver en el cartel o a mis colegas en el laboratorio y para mí fue tan revelador que entré en una crisis de si yo me quería dedicar a esto para toda la vida, reproduciendo estos experimentos, pero además de pensar en que algo que esto que me parecía a mí tan importante, que en algún momento llamé yo y otros, este apasionamiento por la ciencia era de veras tal o yo tenía que hacer otras cosas. El segundo momento crucial fue cuando hay la posibilidad de integrarme al Museo Universum como la oferta laboral, bueno más bien como honorista, con ayudando a la responsable de la sala de ciencias, perdón, de biodiversidad y la senda ecológica, que tengo que ahora recalcar que ya no existen más en el museo y esta persona entrevistaba a varias y entre ellas había dos preguntas como cruciales que nos hacía, por qué nos interesaba la biología, porque era uno de los requisitos y si teníamos un interés y pasión por la ciencia. Lo segundo por supuesto que yo lo tenía, pero hoy que lo pienso más hacia atrás, yo no sé cómo, en esa entrevista de varias personas, esta colega, que fue mi jefa Alejandra Alvarado, que trabaja ahora en la DGDC, podía como reconocer esta pasión mía por la ciencia y lo digo un poco así como en cuestión de preocupación, porque más adelante yo me enfrentaría cuando llego ya a ser asistente de sala en biodiversidad y haciendo ecológica, de las funciones que yo tenía que hacer era preparar a los guías que venían, a los becarios nuevos que venían, pero además capacitarlos. Cuando yo llego a la primera ocasión de entrevista con una serie de guía de preguntas que mis compañeros en ese entonces, que en ese entonces ya tenían muy bien aceitado el museo, estoy hablando del año 2000, el museo tenía muy poquito de haberse, de haberse, bueno, un poco de haberse inaugurado, ya tenía sus años, pero seguía siendo muy importante Universo. Dentro de las preguntas, una de ellas era, por supuesto, si los chicos que venían o querían ser anfitriones, tenían pasión por la ciencia, eso era uno, y dos, si tenían carisma. Entonces, esas dos cosas también me llamaron mucho la atención porque obviamente me parecía muy complicado saber si en una entrevista alguien tenía pasión por la ciencia y carisma. Sin embargo, la libramos, la libré escuchando a la experiencia de mis compañeros, como intuyendo que a la gente eso le gustaba, y también una tercera cosa que le gustara acercarse a la gente y convivir con la gente, interactuar con la gente. Esas son las tres cosas como fundamentales. cosas, y viene el primer momento cultural, después de un año de hacer siempre lo mismo, de yo reconocer que cuando estaban los guías en lo que llamamos en piso, en la sala, yo no alcanzaba a percibir esta pasión por la ciencia, este carisma, y que les gustaba acercarse a la gente. Entonces, esas tres cosas no sucedían, sobre todo cuando llegaban los estudiantes escolares de secundaria y preescolar. Para mí fue muy impactante darme cuenta que yo no podía responder eso, que la biología en ese entonces no me alcanzaba, pero tampoco lo que mis colegas alrededor, divulgadores, decían, porque mis referentes en la divulgación era la divulgación escrita, y entonces muchas de las cosas de literatura, de divulgación escrita que yo consultaba, pues por supuesto que no me estaban dando esta posibilidad de encontrar estas tres cosas. Y entonces, algo que fue relevante es que en una de estas ferias, de estas semanas nacionales que nos, que hacía Conacyt a Zacatecas, me convocan, recuerdo muy bien, fui, di una conferencia, yo empezaba a darme cuenta que las conferencias de divulgación también tenían algo distinto, que no solamente ir a, perdón, era dar datos o contar una historia curiosa para que alguien se enganchara con el tema. El día que yo di una conferencia a un grupo de escolares, que recuerdo que hablé de murciélagos, porque me gustaban mucho los murciélagos, en ese mismo día, Julieta Fierro tenía su conferencia magistral. Y yo llegué, me presenté, no había más que un grupo de diez niños pequeños y tres señoras muy elegantes, que cuando se dieron cuenta que yo no era Julieta Fierro, por supuesto que me se levantaron y me dijeron que si se podían ir, y yo les dije que por supuesto, que yo haría lo mismo de ver a Julieta Fierro a ver a Patricia Aguilera, pues por supuesto que había un abismo de diferencia. Entonces, eso me llevó a darme cuenta de una cosa muy interesante. Yo no tenía habilidades de ser divulgadora de la ciencia para presentar estas conferencias masivas. Tampoco tenía todas las habilidades del mundo, tengo algunos pininos, de hacer divulgación escrita. A mí me estaba llamando la atención cosas, insisto, que no me estaba resolviendo en la biología, ni lo poco que tenía en la práctica. Y entonces, Roberto Zaya Vedra, que ustedes conocen muy bien, me habló de una cosa que se llamaba Iteso, que ahí había una maestría en comunicación de la ciencia y la cultura, que muy probablemente me podría ayudar a resolver estas cuestiones. Y entonces, justo a diferencia de mis colegas, yo emprendí el vuelo a Guadalajara en una maestría que me formó de manera importante, trascendental, muy poderosa a lo largo de este camino en el 2003. Me fui en el 2003, vendí cosas. Es una, es una, es una, obviamente una, una maestría, que es en una universidad privada, en ese entonces eran, hasta ahora, es muy cara, eran 16 materias, recuerdo que cada materia creo que salía como en 6 mil pesos. Vendí cosas, pero también tuve beca de la escuela y tuve beca de CONACYD, afortunadamente. Y yo voy cerrando mi participación diciendo que de las primeras conclusiones que tuve yo de esta, de esta primera etapa muy pronto, fue que la intuición y la práctica ya no me alcanzaron para resolver cosas que para mí eran significativas, sobre todo en eso. Si yo tenía que convocar a un cierto grupo de personas llamadas anfitriones, en el caso de los museos de la DGDC, yo no podía seguir convocándolos y tratando de reclutarlos con esas tres, con esas tres aproximaciones. Si tenían pasión por la ciencia, si eran carismáticos y si les gustaba estar con la gente. Esas cosas no, no, no me estaban, no me estaban ayudando a saber si efectivamente eso en la realidad estaba ocurriendo. Sobre todo porque cuando yo veía que hacían algo distinto los becarios, yo no sabía exactamente qué pedirles que hicieran. Yo tenía una idea, mis colegas tenían otro, el museo tenía otra idea de lo que ellos tendrían que hacer, hacer ellos y también la gente tenía otra idea de lo que tenían que hacer. Y entonces ahí también me empecé a preguntar qué es ser un profesional en comunicación de la ciencia, qué es esto de la comunicación de la ciencia que ya tampoco me estaba alcanzando a lo que yo quería responder. Lo que sí y además algo muy importante, si lo que hacíamos mis colegas y yo al preparar estos chicos y estos chicos con la gente, los becarios, tenían una influencia directa con el con el público que estaba llegando a nuestros espacios y algo muy relevante, si lo que hacíamos se podía medir o evaluar, si se podía decir que un 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 becario o un guía era bien, era bueno, era malo, era regular, lo estaba haciendo bien, lo estaba haciendo mal y entonces es que empecé como a estas preguntas ampliarlas de una manera considerable para después seguir, pero eso es otra historia. Hasta aquí es el objetivo que teníamos de contarles qué es lo que estábamos, habíamos ido pensando acerca de por qué era relevante platicarles lo que nos gustaría que ustedes supieran cómo así o cómo había sido nuestra acercamiento a la comunicación de la ciencia. La segunda, la segunda bloque es este, que le llamamos el segundo eje de los roles desde las instituciones, qué tipo de comunicadores de la ciencia, comunicadoras de la ciencia somos en nuestras instituciones y qué roles ejercemos. Y entonces, sí, Yas. Sí, gracias Pati. Sí, en este, bueno, a partir de este momento vamos a hacer intervenciones muy puntuales más, va a ser un poco más rápido porque sí nos gustaría que después de este segundo eje en el cual terminemos las tres de intervenir, que abran los micrófonos para comentar, para preguntar, ese es el objetivo, así planeamos la sesión y esperamos que eso se pueda, se pueda dar. Entonces, les platico rápidamente con respecto a mi caso en el, en este eje, en el, en los roles que tengo dentro de la institución y cómo hemos tenido que conversar, esta fue una de las preguntas que nos dio, cómo hemos tenido que conversar con la teoría y la práctica para el ejercicio de nuestras, de nuestras labores institucionales. Y entonces yo quiero comenzar nada más diciendo que la, que la DGDC es una institución sui generis y primero porque no es un centro ni un instituto de investigación, pero ha sido clave en la, en la conformación del campo de la comunicación de la ciencia en México, así como otras instituciones de la UNAM y algunas otras más del país. Ha tenido desde hace años, creo que muchos de los que están conectados, a muchas personas de las que están conectadas, las conozco como profesores, incluso de cursos de diplomados y a otros como, como participantes o en algún momento compañeros. Y a partir del 2003, esta dirección general comenzó a participar en el posgrado de filosofía de la ciencia. Y entonces es muy, yo creo que es algo relevante y no lo digo yo, lo dice en una serie de, de, de teóricos que han, que han, han hablado sobre la importancia de la misión que tiene que tener una institución, las misiones son fundamentales para, para diferenciar a una, a una institución de otra. Entonces siempre una de las preguntas es qué diferencia a la, a la, a la dirección general de divulgación de la ciencia con otras. Entonces quiero deciros, bueno, si ustedes quieren saber cuál es la, 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 la misión de la DGDC, bueno, puede ser consultada en su página, en su página web, pero yo quisiera en este momento comentarles y agregarle en tres, en tres cosas que creo que es a lo que se dedica o está enfocada esta dirección general. Una dice que es promover y realizar actividades de comunicación de la ciencia con calidad y responsabilidad social. La, la segunda parte de su misión o, o lo que conforma esta misión es formar profesionales en el área, en el área de comunicación de la ciencia. Y una, una que me parece muy relevante es llevar a cabo investigación orientada a la creación e innovación en este campo de conocimiento. Y entonces, bueno, como cualquier otra institución, la DGDC tiene su propio plan institucional, con sus planes, con sus programas estratégicos, con sus líneas de acción, donde cada una de las direcciones que conforman a esta gran dirección, trabajan o trabajamos en pro de, del cumplimiento de esta misión, o al menos en alguno de estos rubros. Porque el, nuestro objetivo, creo que es que la DGDC sea un referente en el campo de la difusión, de la divulgación y la investigación en, 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 PCP, en, 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 en comunicación pública de la ciencia a nivel nacional e internacional. Y entonces, dentro de, yo, dentro de la DGDC, donde estoy, yo pertenezco a la dirección de formación, ya les había comentado, de formación e investigación que dirige la doctora Reynoso. Y aquí sí se tiene como, como muy claro el, el trabajo que realizamos. Trabajamos en dos grandes bloques, son dos grandes grupos, que es la especialización, o el espacio, es un espacio especializado para la educación continua en comunicación pública de la ciencia. Estamos adscritos a la red de educación continua de la UNAM. Y, por otro lado, también llevamos a cabo investigaciones, estudios, en el marco de dos, de dos grandes seminarios, que ahorita les comento. Yo llevo aquí, este, bueno, tenemos dos seminarios a partir de los cuales hacemos estudios e intentamos hacer investigación también, para, ahorita les cuento para qué. Primero, el primer seminario es aquel seminario, un seminario que dirige la la doctora Carmen Sánchez Mora, que está enfocado a la educación informal en ciencia. Y este, este, bueno, este seminario de educación informal en ciencia tiene características muy específicas que se diferencian de lo que es la comunicación de la ciencia. No voy a entrar en esa diferenciación porque ya Ana María y Carmen, durante su participación, mostraron una taxonomía de por qué la educación informal en ciencia sigue un camino distinto a la comunicación de la ciencia, a pesar de que ambas son, pertenecen al universo educativo. Y bien, el trabajo que realizamos aquí, pues bueno, con la doctora Carmen, va en el sentido de pensar qué tipo de actividades, qué tipo de acciones podemos hacer con un fin específico, que es como es buscar las mejores estrategias o estrategias para lograr aprendizaje informal de la ciencia, que no es lo que busca la comunicación de la ciencia. Eso sí lo quiero dejar claro. Bueno, en el marco de este seminario hemos producido algunos libros, los libros se han editado por parte de la DGDC y son tres tomos que están centrados en los museos y centros de ciencia. Y el trabajo que también, bueno, lo edita la colección de divulgadores, la colección de divulgación para divulgadores, también durante la pandemia, en el marco, digamos, de este seminario, también trabajamos un par de cosas, hicimos una encuesta sobre, al inicio justo de la pandemia, sobre conocimiento, aplicación de conocimientos científicos ante la COVID-19. En este trabajo participamos Pate Aguilera, Carmen Sánchez y Lourdes Patiño, que también ya pasó por este espacio. Ese es, digamos, referente a la educación informal en ciencias. Y la segunda línea que trabajamos es enfocada recientemente a la formación de comunicadores públicos de la ciencia y comunicación de la ciencia, en el participamos las mismas personas que les comenté, además de Javier Cruz, que también anda por aquí en un foro. Y bueno, parte de la experiencia que también se ha tenido es la participación en las materias de comunicación de la ciencia en el posgrado, en metodología y en algunos seminarios específicos del área. Por otro lado, a partir de este seminario en el que trabajamos con Elaine en formación, Elaine dirige este seminario de formación de comunicadores de la ciencia, pues bueno, el resultado de dos años de discusión y de trabajo colegiado ha sido el diplomado en comunicación pública de la ciencia que acaba de concluir, como les mencioné, en junio pasado y que por primera vez se hizo virtual. Entonces, en todo esto, ¿cuál es el rol que yo tengo en la DIFI? Bueno, en la DIFI, como les comento, es una institución sui generis y esa, y porque además tiene la posibilidad de ser una institución laboratorio para que tú puedas probar, o sea, tiene toda la experiencia de la producción de productos en procesos, en prácticas, y bueno, la idea es que tratemos de comenzar, o al menos el rol que yo quiero desempeñar dentro de esta institución y que he tratado de llevar desde que ingresé, es tratar de hacer algo, si me permiten llamarle como investigación aplicada, tratar de analizar lo que hacemos aquí para la mejora de nuestras propias prácticas, de nuestros propios procesos y estrategias, y bueno, lo llevo a cabo, cumplo con ello, pues bueno, en teoría tendría que decir que sí, aunque hay un comité que no se evalúa y que evalúa nuestros trabajos y nuestros planes, pero yo quiero dejar una serie de preguntas abiertas que no solamente he planteado yo, que dejó también abierto en su momento Cecilia Rosen. ¿Cuál es la labor que tenemos los comunicadores de las ciencias desde estas instituciones que nos han abierto la puerta para hacer trabajo de comunicación de la ciencia, y además desde nuestras propias historias formadas en un posgrado en comunicación de la ciencia? ¿Cuál es la labor de cada una de nosotras, incluso de nuestras colegas que están aquí conectadas, que forman parte de la exposición que estamos haciendo el día de hoy? ¿Cuáles son los alcances de nuestro trabajo? ¿Qué recursos necesitamos? ¿Con qué recursos contamos para llevar a cabo estudios, para hacer investigación? Y finalmente, ¿qué expectativas puede tener la institución sobre lo que hago y sobre la función que tengo? Y lo dejo aquí para darle paso a Pati. Gracias, Yasmin. Así como Yasmin, yo tuve la oportunidad de, mientras estaba, digamos, acercándome a la teoría a través de la maestría, empecé a trabajar en el trompo mágico, donde entre otras cosas estaba, como lo mencioné en la presentación de Emesio, era encargada del área de ciencias que se llama Cacalota. Cacalota es el nombre con que se le conoce a las canicas, bombochas, estas que todos ustedes muy probablemente jugaron cuando eran niños y niñas como yo. Y esta sala estaba dedicado justo como a entender a través de la ciencia y la tecnología el mundo en el que estábamos. Entonces, eso me permitió empezar a transitar entre lo que estaba yo viendo en la teoría con autores que muchas, más bien nunca había yo escuchado, yo insisto, venía de la biología, y estaban autores como Anthony Giddens, Pierre Bourdieu, Foucault, Habermans, Sigmund Bauman, el mismo Guillermo Orozco, y algo que sucedió de manera impresionante es que en una clase Guillermo Orozco habló de los estudios de recepción, trabajaba muchísimo con televisión y sobre todo novelas, y le importaba muchísimo una cosa que él llama las macro y las micromediaciones. Y él hablaba que las personas que nos acercamos a estos tipos de medios masivos no somos como piñatas en que recibimos la información tal cual, sino todo lo que vemos se filtra a través de nuestras propias mediaciones, las étnicas, las geográficas, las familiares, donde estudiamos, etcétera. Eso fue para mí revelador porque entonces las primeras preguntas que yo me había hecho, estando en la práctica, empezaban un poco a dibujarse con algunas posibles explicaciones desde la teoría. Algo que fue muy evidente es reconocer como este tipo de divulgadora que yo era en ese entonces, en donde también me reconocía como ya no bióloga, tampoco comunicadora porque no lo era, sino con una mezcla un poco extraña, como la que está pasando ahorita aquí en mi casa, que están escuchando este código sonoro de se venden. Y justo esta manera de aproximarme me permitió empezar a encontrarme con que yo era un tipo de comunicadora de la ciencia, ya no me asumía como divulgadora porque ya no hacía esta divulgación que hacían estas grandes personalidades como Julieta Fierro, tampoco, insisto, era yo esta gran escritora como Ana María Sánchez o Sergio de Régules, pero sí empezaba yo acercarme de otra manera a lo que yo empecé a conocer como el campo de la comunicación de la ciencia, que fue como una impresión de pasar de conocer a la divulgación de la ciencia como un campo de formación, de conocimiento, de información o emergente. Y entonces ahí algo que me importaba muchísimo era saber con qué filtros, con cuáles de los filtros iba yo a acercarme a los guías para primero saber quiénes eran, reconocerlos, de alguna manera ser operativa en esto que llamaba Guillermo Orozco y tratar de reconocer si esto que él decía de las micro y macro mediaciones estaban implícitas o explícitas cuando los guías se acercaban a la gente y entonces me dediqué a ir al Museo de la Luz, tan generoso siempre, de observar a los guías, también el trompo mágico lo hice por supuesto para hacer una especie de comparativo, me empecé a dar cuenta que los contextos eran diferentes, que la gente encargada de los guías en ambas instituciones era completamente diferente, los objetivos también lo que se pretendía de ellos, cómo se asumían ellos como anfitriones en el caso de la UNAM, en el caso del trompo mágico se llaman, los chicos y chicas se llaman Neiwá, que es amigo en la lengua Raramuri, y Neiwama, que eran amigos y entonces ahí empecé a darme cuenta de que podía tratar de relacionar las dos cosas, aunque a veces la teoría iba muchísimo más encaminada a encontrar explicaciones, que en la práctica no era tan sencillo de encontrar sobre todo, insisto en las evidencias, ahí los resultados de la maestría me permitió hacer una categorización de tres tipos de guías, que les llamamos divulgadores, aprendices y mediadores de la participación de los visitantes, y encontré tres conclusiones importantes, la primera de ellas que de de ahora en adelante iba a ser muy importante saber cuál era mi marco conceptual y teórico de referencia para tratar de entender qué es lo que hacía en estos sujetos, en estos lugares y cómo yo por lo tanto podría mejorar la práctica de capacitarlos y de buscar las interacciones que me importaban que hubiera con el público. Una segunda conclusión a la que llegué, aunque parezca obvio, es que no eran profesores, como muchos de ellos se asumían, que eran profesores, pero haciendo cosas más bonitas y más divertidas. Una tercera es que yo podía también enmarcar a los museos y centros de ciencia desde los estudios socioculturales, que es donde con esta con esta manera de entender a la comunicación de la ciencia y la cultura que viene desde el ITESO, pero también reconociendo tres cosas que empecé a vislumbrar en el campo de la comunicación de la ciencia, que había actores, que había prácticas y que había escenarios y que esas tres cosas eran tan importantes, distintas entre sí, de un lugar llamado la Ciudad de México, Museo de la Luz, en el Centro Histórico, a un lugar llamado Trompo Mágico en Jalisco. Y de eso, algo que me pareció muy relevante y con lo que he caminado después, es con algo que Guillermo Orozco habla, como la comunicación en ciencias sociales, y en este caso yo así lo retomé la comunicación de la comunicación de la ciencia como una caja negra, en donde no es tan fácil de velarla, pero es muy probable sí poder desmontarla para entender qué está ocurriendo con esta y justo mejorar la práctica. Yo hasta aquí lo dejo y le paso la palabra a Nicte. Gracias, Mati. Bueno, les voy a contar cuál es el rol que juego desde el Instituto de Energías Renovables, en donde estoy como académica adscrita a la Unidad de Comunicación de la Ciencia, y bueno, les quiero platicar cómo, qué significa ser académica, porque me parece muy relevante para el rol que yo juego dentro de esta institución. Bueno, ser académica implica que debo sumar a las labores sustantivas de la UNAM, que es investigación, docencia y difusión de la cultura. Naturalmente, el interés de una comunicadora de la ciencia en un instituto, pues no es que hagamos investigación en comunicación. Así que, en mi caso, esa no es la actividad principal. En cambio, mis actividades están enfocadas en contribuir en la difusión de la cultura científica, en este caso. Es una labor que, por supuesto, no hago sola, sino en colaboración con tres colegas más, aunque cada quien con sus actividades especializadas. En cuanto a la docencia, también es otra actividad que realizo, no en comunicación de la ciencia precisamente, pero sí en materias de mi especialidad en la comunicación, al impartir materias en la licenciatura de Ingeniería en Energías Renovables, de la cual somos sede. Por supuesto que estas actividades sustantivas, a todas estas actividades sustantivas se suman otras más, que son las que se llaman apoyo institucional. La participación en comités, comisiones y, bueno, lo que la institución requiera, que son necesarias para que marche el instituto y que, y de igual manera, van a demandar tiempo para ejecutar acciones. Personalmente, mi plan de trabajo cubre estas tres acciones, difusión de la cultura científica, docencia y apoyo institucional. ¿Por qué es importante mencionarlo así? Porque al ser académica viene implícita una evaluación anual por parte de los cuerpos colegiados que competen en la UNAM, que son muchos, dependiendo a la evaluación que se vaya a hacer. Y bueno, aquí dejo sobre, sobre la mesa, que es un tema que sigue estando pendiente en materia de comunicación de la ciencia, porque en nuestro caso, pues la evaluación no la hacen personas pares, así que quienes nos evalúan al final son personas dedicadas a la investigación en otras áreas. En mi caso van a ser investigadores e investigadoras en las áreas afines a energías renovables, ¿no? Bueno, en esa parte. No hay de comunicación, no hay nadie que sea de comunicación. Volviendo al tema, mi trabajo está dictado por los objetivos de la institución al contratarme, que fue hacer divulgación de la ciencia sobre los temas en energías renovables y sustentabilidad. Y aquí quiero retomar un punto que estuve pensando, me hizo falta mencionar en la primera intervención, es que aun cuando yo hice la maestría en filosofía de la ciencia, al final no resolvía mi primera necesidad, si recuerdan, ¿no? Que yo quería entender o saber cómo hablar de ciencia. O sea, al final de eso no lo logré con la maestría de filosofía de la ciencia, así que tuve que recurrir a otros cursos y talleres impartidos por los personajes que son de la primera y segunda generación, ¿no? Que tienen una gran trayectoria en hacer divulgación de la ciencia. Entonces así es como he ido afinando y puliendo mis técnicas de divulgación de la ciencia. Y bueno, así pues volví a la práctica, la comunicación de la ciencia, pero ahora ya con la filosofía de la ciencia, con la conciencia, insisto, del reconocimiento del público como un agente activo, aunque pareciera que mis productos de comunicación sí se centran en un modelo de déficit, quizá más bien por una cuestión pragmática, pues las actividades que entran en un modelo del diálogo considero que requieren otras habilidades de las que también podría carecer y además implican un trabajo multidisciplinario y más retos, ¿no? Pero aún cuando mis actividades entran en este marco del modelo del déficit, siempre trabajo bajo la premisa de crear productos de comunicación de la ciencia con calidad, ¿qué es eso para mí? Bueno, siempre tengo presente colocar los mensajes de ciencia, creamos muchos talleres o juegos, por ejemplo, ¿no? Pero cuando hacemos estos juegos y talleres, no los hacemos pensando en que solamente sean divertidos o que reflejen que hacer ciencia es divertida, que es uno de los mensajes que solemos escuchar respecto a estas actividades, sino que queremos que se refleje qué es la ciencia, qué significa un concepto científico que sea de nuestro interés en el área de energías renovables. Y bueno, por supuesto que la unidad de comunicación de la ciencia del instituto no se limita a mis actividades de plan de trabajo, sino que responde a un plan más amplio que incluye todas las actividades de divulgación en medios escritos, radiofónicos, redes sociales, sociales, así como la gestión de entrevistas en medios, la participación en ferias de ciencia, visitas guiadas. Y también desde la unidad de comunicación de la ciencia hacemos la promoción de la licenciatura y posgrados que imparten en el IER, además de participar en la organización de eventos académicos como son los seminarios, simposios, congresos para un público más especializado. ¿Cuál es el perfil de mis demás colegas? Es variado, dos de ellos tienen una larga trayectoria como divulgadores de la ciencia con su especialidad en formato escrito y radiofónico, mientras que mi otra colega es comunicadora y ha desarrollado su expertise principalmente en organizar los eventos, en manejar las redes sociales y en la gestión con los medios. Esta es mi participación. Gracias, Nicte. Antes de pasar a nuestra última, en nuestro último eje, nos gustaría saber si alguien de los colegas que está en este momento, le gustaría intervenir en este instante para compartir algo de lo que hemos hablado. Sí, Roberto. Gracias. Bueno, este, felicidades a las tres ponentes. Yo haría dos preguntas solamente. Una, ¿cuáles serían los grandes logros, basta poder decir los tres grandes logros, de las áreas de su institución, de la obra? Y la segunda sería, ¿cuál consideran ustedes que es el objetivo final de la divulgación de la ciencia, aparte de la capacitación, en relación a la ciencia, a este, esta interrelación ciencia-tecnología-sociedad? Gracias. Gracias, Roberto. ¿Quieren a lo mejor comenzar, Nicte o Yasmín? Sí, bueno, contesté rápido la primera, que decía que cuáles eran los grandes logros. Bueno, yo creo que hemos, de los grandes logros de los seminarios en los que hemos trabajado aquí en la DIFI, son, bueno, la producción de investigaciones, de estudios, de reflexiones teóricas, con respecto, en el caso del seminario relacionado con educación informal en ciencias, con mucho, mucho trabajo referente a museos y centros de ciencia, aunque la educación informal de la ciencia no solamente ve esos escenarios, ve otro tipo de escenarios también que son informales, como, yo que sé, parques, ferias, espacios públicos, sin embargo, mucha de la literatura que se ha generada en educación informal en ciencia se ha hecho en museos y centros de ciencia. Eso es por un lado, digamos, pero yo creo que las, esa pregunta sobre a qué logros hemos llegado, a mí me parece muy importante la exposición que hicieron, la mesa en la que participó Javier Cruz, Carmen y Ana María, porque ellos son tres formadores, yo los los catalogo de esa manera, para estas generaciones que somos nosotras, un poco más recientes en la dependencia, esa posibilidad de presentar o la presentación de una taxonomía donde se puede separar a las actividades de educación informal en ciencias y que difieren de las actividades o del rol o de la función que tiene la comunicación de la ciencia. Persiguen objetivos distintos, insisto, ellos lo hicieron, bueno, Carmen y Ana María lo presentaron bastante bien sobre cuáles son esas diferencias, no son lo mismo, ahí trabajamos de manera distinta, aunque podamos estar siempre trabajando en la práctica de manera, de manera colegiada. Y la otra, la otra intervención que hizo Javier y que también hemos discutido al interior de la, de los seminarios, es, yo hablaba hace rato del tema de calidad, que la gente se pide que hagamos actividades de comunicación de la ciencia de calidad, y creo que es una, una discusión que también hemos tenido al interior de los, de los, del seminario, qué significa hacer actividades de calidad, calidad con respecto a qué. Entonces, Javier mencionó que es algo de lo que hemos estado trabajando y discutiendo, el contenido de ciencia, entendido como la argumentación, la explicación y la demostración como fundamental a la hora de empezar a hacer productos de divulgación o de comunicación de la ciencia. Creo que sería por ahora esos grandes logros, y bueno, Elaine, en el, en el caso de la, del seminario con respecto a formación, no podemos negar que el logro, uno de los logros más importantes que tenemos es que después de dos años de reflexión, que separó el diplomado en divulgación de la ciencia y que ameritaba una reflexión muy importante de qué tipo de comunicadores de la ciencia vamos a formar desde esta institución a partir de su misión, de los objetivos en un contexto citadino, como le queramos llamar, o como queramos ubicar a la DGDC, el diplomado en divulgación, en comunicación pública de la ciencia, que difiere en gran medida en el, en el diplomado de divulgación de la ciencia, que estamos justo trabajando en una evaluación de ese, de ese producto de educación, de educación continua y formativa, y ya también Elaine hizo referencia a, a este proyecto que además ha dirigido desde hace muchos años. ¿Nicte quieres comentar algo al respecto? Sí, en el caso del Instituto de Energías Renovables de la Unidad de Comunicación de la Ciencia, considero que uno de los principales logros es mantener visible la importante, la importancia de tener una unidad de comunicación de la ciencia y lo que eso implica, ¿no? O sea, tener el apoyo institucional para que estas labores se hagan y tener el personal y presupuesto para poder realizar estas actividades y construir a la difusión de la cultura científica en temas de energías renovables. Me parece, lo menciono porque se ha visto que las, las unidades de comunicación de la ciencia en, en la UNAM podrían estar sujetas a cambios de dirección y al menos, bueno, creo que en el Instituto de Energías Renovables hemos, hemos logrado como posicionarnos y posicionar la importancia y esperaríamos que no, no cambiar a lo largo de, de cada transición de dirección. Ya tenemos una transición y al menos ahí seguimos, ¿no? Hemos mantenido el trabajo y el presupuesto que es muy importante para nuestras labores. Y por otro lado, otro logro que me parece importante es la, la sistematización para crear los talleres, juegos, bueno, todos estos productos que hacemos y que finalmente presentamos en algunas ferias de ciencia o en otros eventos creando la metodología de cómo hacemos los talleres y los manuales, los manuales para hacer el taller, pero también pensar en cómo capacitar a quienes van a ser las personas que ejecuten esos talleres, ¿no? Pensando en talleristas, porque yo considero que al crear un taller, el éxito del taller va a ser, no va a depender de la persona que lo dé, si esa persona tiene una formación similar, porque van mudando, no siempre son las mismas personas talleristas. Entonces, para que sea el mismo objetivo y se logre, podamos medir el éxito de ese, de ese taller, pues necesitamos tener una manera de capacitar a quienes van a impartir el taller. Entonces, creo que esos serían los logros que ahora podría mencionar. Yo rápidamente, Roberto, te menciono, cuando estuve en el truco mágico, ha cambiado muchísimo la administración, pero en ese entonces hubo dos grandes logros. El primero fue que fue un museo donde se pudo tener la posibilidad de un, de tener un área de museología y museografía. Y las dos áreas, lo que hacíamos era conversar muchísimo para que que el contenido de ciencia estuviera, la ciencia siempre estuviera presente en las exposiciones, sobre todo en las temporales. A mí me tocó una época en donde se hacían hasta, hasta seis, entre seis y ocho temporales por año. Eso era uno, un logro fundamental. En ese momento era la coordinación muy importante por Juan Epote, que ustedes seguramente conocen, y cuando este, tuve la oportunidad de estar con él, hicimos mucho, mucho hincapié en que eso tendría que estar presente en cualquier lugar en donde estuviéramos. Y una segunda cosa que fue también muy relevante es que tenía un departamento de evaluación y todo lo que se intentaba poner al público siempre pasaba antes por esta supervisión. Y una segunda, yo estuve antes de empezar el postdoctorado colaborando en la Dirección General de Publicación de la Ciencia, la DGDC, siendo responsable del repositorio Meyali. Los invito a que lo visiten, es el primer repositorio en su tipo en América Latina de especializar en comunicación pública de la ciencia. Eso es un gran logro que ha tenido la DGDC, de aglutinar no solamente su producción intelectual y académica, sino muchas de las cosas que se tienen en acceso abierto para que los profesionales en comunicación de la ciencia y la gente interesada pueda consultar los recursos que hay en este repositorio. Diría yo que esas son también los dos grandes logros. La segunda pregunta decía que ¿cuál sería el objetivo final de la divulgación de la ciencia, aparte de la capacitación en relación a la ciencia, tecnología y sociedad? Yo creo que esta segunda pregunta, Roberto, si nos permites, la vamos a ir resolviendo en la última intervención y también en la final final que hemos comentado acerca de los retos. Si nos das oportunidad, la vamos desahogando y si consideras que no lo hicimos, volvemos a retomarla, ¿te parece? De acuerdo. Gracias, Roberto. Entonces, vuelvo a compartir la pantalla. No sé si Ana María tiene el micrófono abierto y si quería comentar algo. Escucha ahí su voz. Creo que no. Ya, creo que se lo estaba abierto. De acuerdo. Entonces, si no hay por lo pronto alguna otra intervención, pasamos a la última parte de nuestra, de nuestra, de lo que les, les, les queríamos, los queremos compartir, que es esta, de esta última. Permítanme tantito. Porque es importante nuestro trabajo y lo que hacemos, y lo que hemos hecho para contribuir al fortalecimiento del campo, entre otras cosas, este, algo que nos parece relevante, es que primero ha sido como una constante y vigilancia epistémica dentro del propio campo, es decir, reconocer qué de la ciencia se comunica, que lo que estamos haciendo es comunicación de la ciencia, que no son separadas, que no hacemos comunicación y no presentamos cosas de ciencia, sino hacemos comunicación de la ciencia, y que además además, nos importa muchísimo justo reflexionar sobre las mejores prácticas que podemos tener para cosas como, como les hayamos comentado, que nos parecen relevantes, acerca de qué es lo que está pasando con, con, con este, con, con el público, acerca justo de lo que, la pregunta de Roberto, qué más, solamente, qué más, más allá de, de, de solamente divulgar la ciencia, y en el caso también particular, yo les quiero comentar que la, la aproximación que tuve acerca con, con los, con los guías, ahora que también se les conoce como mediadores, tuvo que ver con entender, no solamente lo que ellos pensaban de sí mismos, o lo que la institución en la que están, piensan que deberían de hacer, sino más bien, cómo lo estaban haciendo, y entonces, ahí tuve una aproximación de tener otro tipo de, de, de lentes para, para acercarme a, 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 a los guías, con un proceso de interacción, este, de interacción social, que esto no es más que cada una de las cosas, conductas que van haciendo, obteniendo estos, estos, estos sujetos con la gente, y cómo ellos responden, responden acerca de su participación y su involucramiento, no solamente en el momento de, de estar haciendo una demostración científica, que es lo que nos importa muchísimo, a mí en lo particular es, después de esta visita, cuál sería el objetivo de comunicar la ciencia para la gente, fuera, fuera de él, el recinto, del, del recinto llamado museo, en este caso, y algo que importa muchísimo es, que esta, este resultado de esta comunicación, sea mucho más activa en cuanto a cómo los visitantes son receptivos de lo que les vamos diciendo, de cómo opera la ciencia, no solamente los resultados que se van presentando, sino cómo opera la ciencia, y eso implicó de alguna manera tratar de, eh, enfocarme a pensar en que yo tenía que, eh, comenzar a, eh, desgajar lo que, lo, lo que en, 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 en el, en el, proceso metodológico se llama las unidades de análisis, es decir, algunos constructos que yo estaba reconociendo que estaban muy probablemente haciendo los, los, los guías, como decía Guillermo Orozco, acerca de las interacciones, eh, que estaban teniendo con los visitantes, y eso implicaba reconocer, caracterizar, describir, probar qué era una interacción, este, de este tipo, cómo la estaban llevando a cabo, y sobre todo, eh, para, para pensar más bien en, en dos cosas. Eh, una de las primeras que les quiero, les quiero platicar es que, eh, a lo largo de este tiempo, también, eh, he tomado como prestado algunas, algunas de las, justo de de las, de las teorías que se, que se han, eh, invertido en otras, en otras disciplinas, porque, eh, aún en este campo en construcción no tenemos, eh, algunas, este, sólidas y acabadas, estamos todavía en búsqueda, y entonces, esta, insisto, de Guillermo Orozco me vino muy bien, porque él también decía que la gente, cuando llegamos a, a estos lugares, eh, lo que hacemos es seguir un guión mental de cómo se debe, eh, actuar en ese espectáculo montado, que no es más que, eh, eh, lo, lo, lo que sucede en muchas ocasiones, eh, en, en estos lugares. Y entonces, eh, eh, como estas personas, más allá de solamente divulgar el conocimiento, podrían estar facilitando, eh, la comprensión, por un lado, de los temas que se exponen, o sea, no solamente darles información, sino también, insisto, en tratar de, eh, eh, darles, eh, eh, algunas herramientas para, en un futuro también pensar en que, eh, podrían utilizar algunas de las habilidades que, desde, eh, la ciencia, eh, los científicos, eh, 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 van adquiriendo para tratar de entender el mundo o la realidad en la que, en la que viven. Cómo en la, en lo cotidiano uno podría operar de manera distinta, eh, eh, a diferencia de si uno no tuviera esas habilidades. Y entonces, eh, ahí también, eh, me encontré con otro, otro, otro método prestado de la, eh, psicología, eh, conductual, eh, que se llama la metodología, así se conoce como metodología observacional, que lo que le permite a uno es ver un pedazo de la realidad como si fuera una fotografía y extraer de esa fotografía algunos elementos para tratar de entender qué es lo que está pasando en un momento dado. Y entonces, eh, lo que, lo que hice fue, mucho tiempo después, ese, eh, grabar, eh, sesiones, eh, durante dos años con, eh, los guías y, la, la, también visitantes en el Museo de la Luz, eh, donde hice, eh, observaciones de, de, eh, de, de estos episodios al dividirlos en fragmentos y luego ver cuadro a cuadro como si fueran una película, eh, a lo largo de veinte segundos. Y yo obtuve conclusiones que me parecen fundamentales con esto que muy probablemente es la, lo que nos estás, eh, preguntando, eh, Roberto, que mucho más allá de solamente informarle a la gente, eh, hay conductas que hacen estos sujetos que pueden propiciar, eh, 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 y formular y, y la misma, la misma gente hipótesis del fenómeno que está presentando. Hay conductas que también hacen, eh, del tipo que, que llamamos, eh, accesorias, que, eh, eh, ofrecen analogías, ejemplos y también ofrecen metáforas. Eh, de alguna manera hay una taxonomía de preguntas que propician, eh, el diálogo. De esa manera, eh, eh, los guías son capaces de ir monitoreando la comprensión, este, de estos, de estos conceptos, eh, a lo largo de una sesión. Eh, también encontré que hay diferencias estadísticamente significativas de los patrones de conductas que usan los guías que tienen una formación en ciencias que, y los guías que tienen una formación en otras áreas que no son precisamente estas, eh, que después de siete minutos, la atención del público, eh, se dispersa, y, eh, 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 hasta aquí puedo decir que esto, eh, ha permitido, entre otras cosas, eh, encontrar más, más, eh, eh, afinar más, más las preguntas, eh, que voy haciendo a través, a través de entender qué es lo que sucede con estas, en estos personajes que siguen siendo fundamentales, no solamente para estos espacios, sino para otros, en, 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 en actividades que se hacen en los espacios públicos en este país y en, y en otros en el mundo, pero además, también me ha permitido de alguna forma, eh, tener un sustento, eh, mucho más, eh, mucho más acabado acerca de los proyectos que ahora, este, van desarrollando, se van desarrollando y me encargan. Y dejé esta imagen porque es, de las cosas que hemos ido escribiendo, eh, que hemos ido reflexionando, las tres, y que sean, este, vertido en, eh, publicaciones, en revistas arbitradas, eh, en, en capítulos de libros o en libros enteros. Y yo aquí, este, lo dejo, eh, y le cedo la palabra a Nite. Gracias, Pati. Me parece que con la respuesta anterior he abonado a, a esta pregunta, ¿no? De, de, cómo hemos, de, cómo he contribuido al fortalecimiento de la CCC. Así que voy a ser muy suscita, suscita con esta, con la pregunta de por qué considero importante hacer el trabajo, ¿no? En comunicación de la ciencia. Y bueno, eh, considero que al ser una, una generación formada en, en un posgrado, en posgrado de filosofía de la ciencia, eh, hay una responsabilidad en generar productos académicos porque es la manera en que podemos, eh, sumar a consolidar esta, esta, esta disciplina, ¿no? Eh, es importante que reportemos el trabajo que hacemos en la práctica para fortalecer el campo disciplinario y sumar a la experiencia de otros y otras colegas y enriquecer incluso la propia, ¿no? En esta, en este quehacer. Eh, por eso considero que es muy importante participar y abrir espacios académicos como este que nos permiten compartir reflexiones sobre nuestro propio quehacer profesional, eh, lo que personalmente me mantiene, hace que me mantenga vigilante de cómo estoy haciendo la comunicación de la ciencia desde mi institución. Hasta aquí mi intervención. Debe ser el micrófono a ellas. Gracias, Nícte. Bueno, yo más que, igual respondí la, la otra pregunta del, de, de cómo ha pasado mi vida en la institución, las actividades que hago y las aportaciones. Y se me olvidó mencionar solo una cosa que yo considero que es fundamental para la, la DGDC. Tiene una dirección de formación e investigación y entonces es posible hacer investigación y estudios en comunicación de la ciencia. Insisto, como una especie de gran laboratorio, es, tiene una gran ventaja de que puede convertirse en ese gran laboratorio donde puedes pasar de una, de un lado a otro, eh, eh, este, para mejorar todas las prácticas, las prácticas internas y entonces quizá en ese momento o en algún momento de la vida poda, podamos ser referentes a nivel nacional e internacional. Pero por ahora creo que uno de los logros es que hay una dirección de formación e investigación. Eh, bueno, y con la pregunta, yo más bien tengo una serie de, de cosas que quiero, eh, mencionar, eh, sobre, creo que problemáticas, este, bastantes, eh, problemas que se han presentado aquí durante todas las intervenciones y que han sido recurrentes. Eh, hace, quiero, quiero comenzar con una, con, con, señalando, mencionando un texto que se hizo hace ya 12 años, que escribieron Tren Chibuki, que son muy conocidos en el campo aquí de la comunicación de la ciencia. Eh, y ellos hacían, hicieron un ensayo que además era de dos cuartillas o tres, que tenía algo así, el, el título es como qué significa o que, que la CPC sea una, o algo así como de una definición emergente, no me recuerdo ahorita el título del, del texto, pero lo, lo que rescato del texto es lo siguiente, ellos decían que en ese momento la comunidad, o sea, ese momento hace 12 años que se publicó el texto, la comunidad de divulgadores o de comunicadores habíamos dejado de discutir ciertas cosas, como si era importante o no la comunicación de la ciencia, sus objetivos, eh, su presencia en los medios. Y, pero que había algo que estaba, que estaba discusión, que sí era parte de la discusión en comunicación de la ciencia y que creo que todas las ponencias, o en gran parte de las ponencias o las intervenciones que ha habido durante este, esta aula congreso, van en ese camino. Eh, esos aspectos se siguen discutiendo en la actualidad, que es el papel, su papel sociopolítico, cuál es la responsabilidad social, eh, su fundamento teórico-metodológico, ya en este momento Patti habló también de eso, NICTE también, eh, para, para pasar de un lado a otro, para, o para mejorar prácticas, siempre que, no, no es ni la teoría ni la práctica, creo que, que van, van unidos, pues, ¿no? La parte de la profesionalización y la formación de comunicadores de la ciencia, creo que ahí, insisto, Cecilia Rosen, que todavía sigue aquí con nosotros, eh, dejó ahí esa pregunta, ¿qué, qué comunicadores de la ciencia vamos a formar, eh, en este momento de la historia? No hace 20 años, que inició 30 años, la comunicación o la divulgación como campo en este momento, con las características, eh, con lo que estamos viviendo socialmente. Eh, la evaluación de productos, eso también ha sido una discusión, ¿cómo vamos a evaluar nuestros productos? ¿Cómo se van a evaluar con, con respecto a qué, como decía NICTE, ¿quiénes van a evaluar el trabajo que hacemos, las actividades, las prácticas, o en ciertos escenarios? ¿Y cuáles van a ser esos criterios de evaluación? Y entonces voy a la, a la pregunta que hacía, que nos hizo Roberto, ¿verdad? Y Roberto decía, ¿cuál es el objetivo de la comunicación de la ciencia? Pues es que depende, depende, eh, a quién le preguntes en este momento, que ha ido desde, hacemos, hacemos divulgación de la ciencia para, partiendo desde ideas como para que la gente aprenda ciencia, para que se la pase bien, eh, para que, yo que sé, una serie de cosas, o para incrementar la cultura científica, que eso es como lo que uno se encuentra de manera recurrente, y que además, eh, es parte de la, de la, si yo regreso a, a varios documentos, incluidos los de la DGTC, siempre hablamos de, de, de tratar de apuntarle a la cultura científica, y además hay un montón de definiciones de cultura científica, entonces ahí tenemos otro problema a discutir, eh, y bueno, lo que sí quiero contar es que desde inicios del 2000, y eso ya está, ya está registrado, eh, en un análisis de contenido, de un artículo que Pate Aguilera se acaba de encontrar, el análisis de contenido, en revistas, en tres revistas de comunicación de la ciencia, que es el PUS, eh, Science Communication y el Journal de Comunicación de la Ciencia, eh, donde, donde está ya identificado que a partir desde inicio de este siglo, en el, en el año 2000, la, el discurso de la comunicación de la ciencia se comenzó a llenar de un montón de, de constructos que, que están ahí, y que además estamos enfrentados, quienes estamos intentando hacer investigación en comunicación de la ciencia, productos, es decir, desde todos los frentes que queramos, en los que estemos parados, en comunicación de la ciencia, eh, estamos enfrentados a esos, eh, conceptos o constructos como gobernanza, es decir, comunicamos para incrementar la gobernanza, para la participación pública, para que la gente tome decisiones, pero además hay que ser incluyentes, hay que, eh, ver el asunto de la justicia epistémica, el diálogo de saberes, la comunicación científica participativa, que este es un concepto, creo que ya, ya en este momento nos dejó, pero es, este es un concepto que trabajó, eh, la maestra Ana Claudia Nepote, en un, en un documento que ustedes pueden encontrar en la, en JECOM internacional, sobre, eh, eh, que esta, esto último que se ha discutido en el PSCT, en esta red, eh, el, el concepto más nuevecito que acaban de sacar ya el año pasado, hace dos años, es comunicación científica participativa, es decir, otro, otro, otro constructo más a esa bolsa de lo que tendríamos que hacer y en este universo en el que se mueve la, la, en el que nos movemos teórica y prácticamente, y pues bueno, se habla de modelos de experiencia local, de modelos de, de gobernanza, de modelos de participación pública, y entonces decimos, bueno, y eso, 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 cómo lo vamos a hacer, cómo vamos desde nuestras instituciones a, a realizar actividades prácticas para apostarle y para darle a todo esto que cada vez es más recurrente encontrarlos, porque además, estos constructos se han vuelto la moneda de cambio para obtención de fondos, tienen que estar, eh, bueno, y nos faltó aquí la apropiación social de la ciencia y la tecnología para que nos den fondos, eh, para distintos proyectos o convocatorias de comunicación de la ciencia en CONACID o, o, o cualquiera de los, de los fondos, eh, o programas en los que queramos, queramos solicitar recursos. Y entonces yo quiero, eh, eh, después de 17 años, uno diría, bueno, y qué es esto de que las instituciones, porque la DGDC, en su visión, en su misión, dice que quiere ser, quiere tener relevancia social, que se hacen actividades de calidad, eh, que queremos hacer actividades de comunicación de la ciencia con calidad y responsabilidad social y todo eso, y investigación y información para ser relevante socialmente, y eso qué significa. Eh, yo encontré aquí, eh, respecto nada más a centros y museos de ciencia, una, una definición o un acuerdo al que llegaron en un congreso, en una cumbre mundial en Tokio en el dos mil diecisiete, donde decía que ser relevante socialmente implicaba lo siguiente, se los voy a leer de corridito, generar alternativas educativas para involucrar a distintos sectores sociales y a las comunidades locales, ser inclusivos, priorizar la, la diversidad, poner en práctica acciones de colaboración en la formación de ciudadanos científicamente cultos, además comunicar las soluciones, eh, que la comunidad científica ofrece a los problemas mundiales, entonces, si me preguntas cuál es el objetivo, híjole, no sé en este momento, apostarle a todo esto, o cómo, ahí creo que vienen los, los grandes problemas, en este, eh, también en este texto que, que, que les comento, donde escribió la maestra Nepote, habla de un documento que sacaron, eh, que coordinaron con, con Gascoigne y con otros, eh, con otros personajes reconocidos en comunicación de la ciencia, y, y hablan sobre muchas experiencias que se han tenido no solamente en América Latina, bueno, en América, sino en todos los continentes, y ustedes pueden consultarles un texto de más o menos mil cuartillas, es, es de descarga libre, y también ahí aparece de manera, se habla, se habla o se maneja el concepto de comunicación de la ciencia participativa, y si ustedes me, me, me preguntan qué es esto de la comunicación de la ciencia participativa, pues, según aquí, eh, Metcalf en dos mil diecinueve la definió como la colaboración, eh, es una colaboración con los, con los, con los científicos, público y científico, con, con muchos objetivos, dice que para, para deliberar en distintos temas, para definir un problema, para colectar y analizar datos, o para cocrear nuevo conocimiento, entonces, bueno, también la pregunta sería, bueno, ¿cómo, no? ¿Cómo vamos a empezar a hacer ese tipo de actividades, este, a partir desde nuestras áreas de trabajo, desde nuestras propias dependencias, o desde el lugar donde estemos haciendo comunicación de la ciencia? Entonces, eh, otra, otra cosa es, otra cosa que se sigue discutiendo es la idea de los públicos, ¿quiénes son los públicos? Otra vez pensamos en el público, y bueno, como ya hemos discutido y se ha discutido que no, que los públicos son diversos, que no son homogéneos, demás, pues bueno, ahora decimos públicos en, en plural, sin embargo, sigue siendo, está desdibujada la, 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 la idea del público, ¿sí? Seguimos todavía en ese de, de a qué públicos, a qué públicos nos estamos dirigiendo, eh, y pues bueno, en realidad de aquí en adelante lo único que pienso es que hay un montón de preguntas, y deje un montón de preguntas abiertas, eh, a partir de, de las intervenciones, insisto, de todas las personas que han pasado por ahí, incluyendo la primera intervención de la doctora Susana Herrera ante problemáticas socioambientales, igual lo abordó Ana Claudia Nepote, eh, qué vamos a hacer ante problemáticas socioambientales, cómo nos vamos a aproximar, cuáles son los papeles, cuáles, los roles de los comunicadores de la ciencia, a quiénes nos vamos a dirigir, eh, cómo vamos a alcanzar esa asimetría de aprendizajes entre científicos y no científicos, cómo vamos a contribuir a lograr que los no expertos se conviertan en esos verdaderos protagonistas de la toma de decisiones, y pues bueno, a eso nos enfrentamos, y yo desde mi humildecilla, que está aquí en la dirección de formación e investigación, pues intento ver de qué manera le voy a entrar, esa es la realidad que estamos viviendo, a promover y realizar actividades de comunicación de la ciencia con calidad y responsabilidad social, eh, y bueno, y la pregunta que sigo dejando abierta, pues bueno, la formación de comunicadores de la ciencia, qué tipo de comunicadores de la ciencia queremos formar a partir desde aquí, desde la dirección general de divulgación de la ciencia, o desde la, desde la DIFI, que es quien lleva el proyecto. Entonces, quiero dejarlo ahora ahí, no sé si haya respondido, eh, y creo que me alargué mucho. No importa, gracias, Yasmín. Eh, eh, antes de pasar a nuestra última intervención de, de lo que hemos llamado retos, eh, queremos ver si alguien más, eh, quisiera, eh, abrir su micrófono y, este, y comentar, eh, algo, este, y comentar algo. Aquí en el chat nada más veo que, este, ah, 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 algo que pudiera, eh, no, ya, ya nos hizo la pregunta Roberto, este, a Ana Claudia nos, nos dice que felicidades, gracias a Ana Claudia, y Lourdes dice que, eh, que le ha parecido como interesante escuchar este ejercicio de reflexión y autocrítica, eh, y que abona la construcción del inter, eh, interlocutor actual. Así es que, gracias, Lourdes. Si alguien más tiene algún comentario, hasta este momento. Creo que no, ¿verdad? No, no veo ninguna, eh, mano alzada, ni ningún otro comentario en el chat. Entonces, si les parece bien, este, eh, empezamos con, eh, eh, vamos hacia la recta final, este, Nick Té y Yasmín. Y, entonces, voy a volver a, 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 a presentar la pantalla. Que creo que ya. Ahí está. Y, eh. Ahí está. Listo, Nick Té, todo tuyo. Gracias. Bueno, pues en este, en este vaivén de, de la profesión de comunicación de la ciencia, he tenido como varios encuentros entre la teoría, la práctica, y vuelto de la práctica a la teoría, y así sucesivamente. Eh, y bueno, actualmente, da la, el interés que ha surgido personal en, en temas de formación en el feminismo, pero también, eh, impulsada por la política institucional que tiene actualmente la UNAM, eh, ha surgido, eh, el reto de pensar en cómo incluir la perspectiva de género en las prácticas de comunicación de la ciencia, un tema que hemos, eh, platicado en otro círculo con otras, con otras, con otras, con otras colegas en, eh, interesadas en el tema, y bueno, que, que se ha platicado al menos por los últimos dos años, ¿no? Se ha hecho una reflexión en relación a la perspectiva de género, y qué, qué implica esto? Bueno, eso implica conocer sobre la teoría feminista, y entonces, pues, claramente veo nuevamente un vaivén entre la teoría y la práctica. Eh, y bueno, otro de los retos en los que, otra de las preguntas que mantengo dentro del Instituto de Energías Renovables, en la que no hemos dado aún respuesta, es, eh, cómo hablar de estas controversias sociales, ¿no? Desde el Instituto, que, eh, sobre un tema del que técnicamente creemos que es la mejor opción, que son la implementación de las energías renovables para la generación de energía. Eh, tenemos que hablar nosotros como instituto de ello, o más bien es él o la periodista de ciencia, como guardianes, ¿no? Como se suelen llamar, eh, ahora, eh, sí, guardianes del público, hay quienes les tocan hablar de estas, de estas controversias, y entonces poner al instituto solo como una fuente más de información, eh, pero si solamente somos una fuente de información, ¿de qué manera podemos contrarrestar la percepción negativa que suele surgir de nuestros públicos, eh, cuando se habla de la implementación del uso de tecnologías que aprovechan fuentes de energías renovables? Entonces, esos son los retos que percibo tenemos actualmente en la unidad. Gracias, Ninté. Déjenme ver que no me deja avanzar esta diapositiva. Bueno, una de, eh, del, 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 también de los retos que consideramos, este, es, eh, definitivamente, eh, pensar que, eh, si yo, eh, estoy buscando que la gente, eh, participe de una manera distinta a solamente informarse y solamente, eh, pensar en, 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 en algún tema de ciencia que le pueda interesar, pues, definitivamente, pues, no, 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 no corre mi, la, la presentación, pero voy a seguirle. Si quieres, yo la, 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 la publico. Gracias. Comparto. Este, definitivamente tengo que buscar una manera distinta, inclusive en cómo, eh, pensar en, 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 la función y el rol que están, eh, teniendo. Perdón, para ti, pero deja de compartir. Ah, sí, sí. Ya. Que están, eh, teniendo los, eh, los guías de, 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 de estos lugares, insisto ahora, llamados mediadores. Y que tiene que ver justo en que tengo que hacer y pensar en cosas de manera distinta. Y entonces a mí de pronto me faltan mucho a veces cómo pasar de la teoría a la práctica, cuando a veces la teoría se va adelantando muchísimo. Esto que decía Yasmín, es importante que la gente participe de una manera pública en cuestiones de ciencia y tecnología. Sin embargo, muchas de las cosas que seguimos haciendo en estos espacios, insisto, y capacitando, formando y preparando a estos sujetos, no están siendo acordes con esto que pensamos que tendría que estar sucediendo en estos lugares. Y entonces las demostraciones científicas clásicas tan importantes, tan relevantes en estos lugares y en cualquier otro espacio, insisto, en una feria de ciencias, en algún otro lugar que ustedes seguramente hay conociendo. Se queda muy corto porque de pronto esta manera de presentarle al público las cosas ya no alcanza para este objetivo como importante. Y entonces a veces no alcanza justo en el día a día a reconocer que esto es sumamente importante, pero no encuentro a veces la manera de cómo hacerlo, cómo ser más creativo, haciendo cosas distintas de las que hemos hecho todo este tiempo. Además también, esto que lo que yo llamo la vigilancia epistémica para establecer los límites de la comunicación de la ciencia, hay cosas que evidentemente forman parte de la educación formal en ciencias, que forman parte inclusive de programas más extensos para orientar a la gente a formar vocaciones científicas, pero que definitivamente en muchas ocasiones no es comunicación de la ciencia. Y entonces de esta manera lo que a mí me importa o nos importa muchísimo en estos retos que vienen es simple y sencillamente hacer que el público no solamente aprenda, por mera satisfacción y por el mismo, esto que llamaban en aquellos ayeres la pasión de la ciencia, de mucho tiempo después entendí que es más bien el valor de la ciencia, el valor que uno le da en la vida acerca de la resolución de cuestiones más cotidianas donde inmiscuye a la ciencia y los procesos para entender mejor esa realidad, es que definitivamente importará muchísimo más que adquirir estos conocimientos científicos, incentivar un interés genuino por la ciencia, mucho más allá de solamente llegar a un lugar y pasármela muy bien, que sí por supuesto es un componente importante y del que también a veces me he ocupado con los guías, pero que no solamente es suficiente para lograr esto que buscamos, a mí me importa muchísimo cuál es el impacto o cuál es la relación que estamos teniendo directamente con la gente para que de veras en su vida se normalice hablar no solamente de ciencia, sino pensar de una manera distinta para resolver algunas cuestiones del cotidiano. Hasta ahí llego yo. Gracias Pati, ya solo para cerrar nada más, lo que comentaba hace un rato con respecto a la retórica de la participación, pues bueno, tiene que correr a la par que la práctica. Es evidente que el discurso de participación ha ido, digamos, en aumento. ¿Cómo podemos dar cuenta de eso? Porque en la práctica, en lo que vemos, seguimos viendo las mismas cosas. Es decir, desde hace 20 años la idea de la participación o el engagement está permeado en los documentos de comunicación de la ciencia, y me refiero solo a la comunicación de la ciencia porque ahí se hizo ese análisis de contenido, en estas revistas que además son de mucho movimiento dentro de la comunidad, pero en las prácticas vemos lo mismo. Yo veo las mismas actividades en museos, yo veo las mismas actividades en festivales y demás. Las prácticas no han cambiado mucho, la estructura sigue siendo la misma y por lo tanto habría que hacer esa reflexión profunda dentro de nuestras propias instituciones o de nuestra propia práctica de cuáles son los objetivos, entre la misión y los objetivos que pretendemos y tener muy claro hasta dónde podemos llegar. Me parece que es fundamental comenzar a hacer ese tipo de reflexiones con respecto a la idea de participación. Está muy metida, está ahí. La doctora, la maestra Nepote nos habló mucho de lo que hacen con las comunidades y demás, hasta dónde podemos llegar con la comunicación de la ciencia, qué papel jugamos ahí, qué rol nos toca entrarle a este, o de qué manera nos tocaría entrarle a lo que planteaba Susana Herrera, estos problemas ya de, no sé, de la defensa del agua y demás. ¿Cuáles son los papeles de los comunicadores de la ciencia o de qué lado nos toca estar? Pero siempre reflexionando y viendo desde la teoría y la práctica. Creo que tiene que correr de manera paralela para no seguir observando las mismas prácticas de hace más de 20 o de 30 años. Entonces no han corrido a la par. Y pues bueno, dentro de la propia DGDC, lo vuelvo a repetir, al menos yo desde el trabajo que estoy realizando, sí plantearme una y otra vez qué actividades, qué significa eso de calidad y qué significa la responsabilidad social. Y por supuesto, uno de los temas que me atañe, el tipo de, o la formación de comunicadores de la ciencia que queremos hacer y cómo vamos a dar cuenta de todo este impacto con constructos tan grandes como la participación, la inclusión, el diálogo de saberes y todo lo que ustedes puedan integrar a esa red de constructos. Gracias. Si quieren, alguna de las dos, poner la última diapositiva para que si alguien está interesado en tener una comunicación más directa, están nuestros torreos y este, pues hasta aquí nuestra participación, Emesio. Muy bien, muchas gracias. Me gustaría preguntar, bueno, aprovecho esto último que dices, Pati, a propósito de mantenernos en contacto, pues es extensivo, ya lo hemos dicho, todo esto es entre otras cosas para establecer todas las redes más gruesas, y otras cosas más finas que sean necesarias para los propósitos que aquí nos reúnen. Me gustaría leer aquí algunas felicidades, el bien reinoso, felicidades a las tres, muy buenas reflexiones, ustedes las están viendo, muy buen listado de retos, dice Aline Guevara, Lourdes Arenas, aquí como que le matizaron, pero dice muy claramente que ha sido una delicia escuchar este ejercicio de reflexión. Y algo muy importante que me parece que dice que es que abona la concepción del interlocutor actual, está hablando de una interlocución compleja, especializada, o sea, los comunicadores o divulgadores de la ciencia como interlocutores actualizados, más allá incluso de la disciplina que nos reúne. Entonces, en fin, no sé si haya algún otro comentario, alguna otra pregunta. Roberto Jiménez tiene alzada la mano adelante, Roberto, por favor. Sí, muchas gracias. Mire, yo creo que hay un reto tremendo, ¿verdad? Muy fuerte, porque ustedes saben que estamos en la revolución científica tecnológica, o la sociedad del conocimiento, y el avance de la ciencia y la tecnología son exponenciales a un grado máximo. Entonces, yo creo que el tiempo de la divulgación tiene que ser el de la vinculación con la sociedad. Yo por eso hacía esa segunda pregunta. ¿Por qué esa vinculación? Porque es lo que llaman los sociólogos un constructo, ¿no? Un constructo social donde necesitamos el reconocimiento de la ciencia, de lo que divulgamos, para que realmente tenga un papel protagónico en el desarrollo del país. En el Seminario de Historia y Filosofía de la Ciencia en México, de la Facultad de Filosofía y Letras, del cual formo parte, hemos llegado a conclusiones interesantes. Bueno, tenemos este reto, y este que yo hablo. Y además, una necesidad importante es hacer ciencia local. Claro que teníamos que echarnos otra conferencia, ¿verdad?, para ver este concepto de ciencia local. Pero hemos llegado a esas conclusiones. Entonces, yo creo que el tiempo de las universidades y de los que trabajamos en ciencia y en la divulgación de la ciencia es la vinculación. Ya pasó la profesionalización en un primer tiempo, ya pasó la investigación en un segundo tiempo, y ahora va a ser la vinculación. Entonces, el reto para nosotros es formidable. Y entonces, de aquí la necesidad de también analizar esto en algunas otras reuniones. Y felicito a las tres por sus aportaciones, y pues seguiremos pendientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. No sé si quieren comentar algo las ponentes. No, más bien, esperábamos mucho más participación del público. O sea, bueno, de quienes andan por aquí. Así ocurren las aulas. Incluso en las aulas así ocurren. Adelante, Nick, tienes la mano levantada. Y, bueno, abonando al comentario del colega, a mí me parece que en este campo de profesionalización, de comunicación de la ciencia, coexiste todo. O sea, no es que haya pasado la etapa de una cosa y que ahora debamos de seguir con otra, sino como es un campo tan relativamente nuevo en cuanto a su profesionalización, es que hay discusiones que siguen persistiendo a lo largo de las nuevas generaciones que se van formando, ¿no? Y se siguen redifiniendo conceptos, como lo mencionó esta Jasmine sobre cultura científica, por ejemplo. Entonces, sí, o sea, para mí es eso. O sea, el campo de la comunicación de la ciencia es un terreno en el que coexisten varias figuras en cuanto a objetivos y en cuanto a profesionistas en el área. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Nick. Bueno, estamos por terminar. Si no hay algunos comentarios, yo daré un par de avisos. Ya estamos por terminar esta aula congreso. Tendremos una última sesión la semana que entra. Estoy muy contento, muy feliz de los resultados que hemos tenido hasta ahora y espero que este esfuerzo se extienda más allá de los límites del evento. Cerraremos con Roche de Oro. También tendremos la visita de Elisa Mazzarani, de Brasil, de Carmelo Polino y de Roslo Nostain. Entonces, ya con eso cerraremos nuestros temas y espero que la hayan pasado bien. Espero que la estemos pasando bien. Nos vemos la siguiente semana y mantengámonos en contacto. Yo, insisto, yo también, igual que Pati y Yasmín, le pongo a disposición para estar en contacto con esta ampliación de redes y de atención a temáticas concretas a propósito de esta disciplina que nos reúne. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todas y nos vemos próximamente. Hasta pronto. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta pronto.